Si, sabes que ya llevo un tiempo esperándote Quiero que me adoptes, por favor Di, que llevas tiempo pensando en ir a por mí Firma los papeles que yo voy Oh, tú, tú te encuentras solo, yo busco un hogar Me voy acercando cada día más Solo de pensarlo se me eriza el lomo Ya, ya me estoy viendo tumbado en tu sofá Tu mano en mi tripa y yo pidiendo más Nunca te soñaste tan afortunado Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito Llevo mucho tiempo soñando contigo Imagino juegos, caricias y brincos Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito Ir al parque juntos y viajar contigo Rebozarnos juntos, ser tu gran amigo Quiero llenarte de pelos que rías conmigo Que me enseñes a sentarme y a darte la patita La patita, la patita Déjame que te despierte pronto los domingos Que lleven las zapatillas Y descubras otro mundo Llevo tiempo soñándolo y tu tiempo pensándolo Si ladrón gato entiéndelo, me divierto siguiéndolo Sabes que conmigo tendrás que barrer más, más A cambio en el parque hasta puedes ligar más, más Tira la pelota a ver cómo te sale Quiero, quiero, quiero ver esa pantufla que sabe Yo no tengo prisa, voy haciendo el cuestionario Llevo mucho tiempo, no tengo horario Palito a palito, tira los lejitos Yo voy corriendo, luego despacito Cuando comas pizza, dame a mí un poquito No quieres los bordes, tírate al rollito Abandonadito, yo estaba solito Me echaron a la calle sin corazoncito Lidia me salvaron, pero hay muchos perritos Quiero que me elijas, soy el más bonito Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito Ver la tele juntos, encontrar mi sitio Tú me necesitas, yo te necesito Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito Somos los más fieles, eso no es un mito No tengo dinero y contigo soy rico Quiero envejecer contigo, sentirme yo mismo Que alejemos mi pasado, ser tu perro favorito Favorito, favorito Pasar página los años que llevo esperando Tranquilo, olvido, deprisa Y más si lo hago a tu lado Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito Somos los más fieles, eso no es un mito No tengo dinero y contigo soy rico Palito a palito, tíralo lejito Yo voy corriendo, luego despacito Cuando comas pizza, dame a mí un poquito No quieres los bordes, tírate al rollito Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito Somos los más fieles, eso no es un mito No tengo dinero y contigo soy rico Tu perrito Tu perrito Tu perrito